La mañana estamos en 18 grados, espero una máxima de 20. Seguimos en desayunos informales y les decíamos antes de ir a la tanda que tenemos una conversación vía Zoom con el expresidente y senador José Mujica y ya está por allí. Buenos días, Mujica, ¿cómo anda? Buenos días, un gusto saludarlos a la distancia. Bien, igualmente. Bienvenido. Mujica, bueno, primero que nada, hablemos de esta cuarentena. Decíamos que con Lucía pidieron licencia, están dentro de la población de riesgo, están en la chacra. Ahora, ¿dónde está específicamente? ¿En qué parte? Estoy en el lugar de la guardia. O sea que sacó la guardia y se metió usted. O entra a los dos. Me puse yo y no, y hay lugar para la guardia también. Bien, perfecto. Bueno, ¿y cómo vienen llevando con Lucía a la cuarentena? Y hace aproximadamente 38 días que no salimos de acá. Este, estamos, es, yo comprendo que es absolutamente distinto estar en una chacra, empiezo el campo, moverse, eso, estar en un apartamento, ¿no? Claro. Nosotros lo llamamos bien. Y además, tenemos bastante experiencia de estar aislados. Sí, y de una forma distinta. En una entrevista que le hicieron a NTN, dijo que en el confinamiento se puede aprovechar para la introspección. Sí. Sí. En la cultura contemporánea, el peso que tiene la forma de comunicación, la civilización digital, etcétera, gastamos muy poco tiempo, casi nada, en hablar con ese personaje que llevamos adentro, hacer balance del andar de nuestra existencia, mirar las etapas que hemos vivido con la perspectiva que da el tiempo. Y eso que el poeta Machado señala por ahí, ese amigo que me enseñó el camino de la filantropía, hay mucho de eso. Yo comprendo que aquella vieja afirmación, conocerse a uno mismo, es tal vez una de las dificultades mayores que enfrentamos en la existencia. Pero poco valor le damos a estas cosas. Estamos muy volcados hacia afuera y muy poco hacia adentro. Comparto, Mujica. Y en ese sentido, justamente, le quiero preguntar qué pasa con José Mujica cuando mira lo que ha sido la vida del Pepe en esta introspección, que me imagino que también estará haciendo por estos días. La vida del Pepe ha sido un torbellino. Como muchos, como unos cuantos, cuando salíamos del Cascarón y entrábamos en los caminos de nuestra juventud, estábamos en un mundo muy peculiar y acariciamos el sueño de un mundo sin clases, de un mundo... un mundo que iba a viejas raíces, eso que el Quijote dice edad dichosa, siglos dichosos, cuando lo mío y lo tuyo no nos separaban. Pero la cosa no es sencilla. Ya lo decía el Quijote hace como 400 años. Mucho más compleja. Y esa Popeya, por un poco de igualdad, de comunidad, continúa su ciclo y la vida humana lleva a su peripecia. No hay nada decidido, definitivo, ni hacia un lado, ni hacia el otro. Y tal vez vendrán tiempos de síntesis. Pero ahora estamos metidos en otro drama. Bien. Mujica, hablando sobre la cuarentena y las medidas del gobierno, el Frente Amplio en general ha dicho que, bueno, en esto se trabaja todos juntos, que sí, evidentemente, hay algunas diferencias, pero en el caso del MPP, por ejemplo, plantearon ocho anteproyectos. Y usted dijo que da mucha conferencia el presidente, pero que se está olvidando un poco de los más necesitados. Ojo. Primero, esos proyectos son mucho antes, son un conjunto de 15 proyectos que estaban mucho antes de las elecciones. Sí, eso es verdad. No son novedades. No, ahora se habla justamente, bueno, de ocho puntos que sí tienen mucho que ver con la situación sanitaria. Claro. El problema, la diferencia, primero, cuando una sociedad está en peligro, esto es casi antropológico. hay que cerrarse alrededor de un mando, porque si cada loco agarra para su lado, no se puede enfrentar una pandemia. Se necesita un cierto margen de orden cerrado. Eso no quiere decir que se concuerde el 100%, pero hay que acompañar lo más posible la parte esencial de las decisiones que tomó el gobierno. Que no le arroba en lo sustantivo, recogió un mensaje del peligro y se movió a tiempo. Y hoy se puede hacer un balance. Hubo gobiernos importantes que subestimaron el peligro de contagio. Bueno, al parecer, nosotros la llevamos más o menos bastante bien porque se actuó a tiempo. Ahora, sinceramente, lo dije, lo vuelvo a decir, entiendo que hay un conjunto de gente que vive demasiado al día con trabajos que le permiten enfrentar sus necesidades materiales en forma inmediata y todo ese mundo se ha caído. solo en el turismo se calcula que hay 100.000 personas desocupadas. Allí hay de todo. Entonces, el intentar socorrer a esa gente no lo vamos a arreglar con una canasta de 1.000 pesos por mes, 1.200. Es inútil, no puede resistir a una familia. es con respecto a eso que me refería. Y pienso que el país necesitaba más ingresos. Ahora, hay una filosofía de tirarlo todo eventualmente al endeudamiento. Yo estoy de acuerdo que en un momento de crisis está bien, pero deberíamos reservar eso para tonificar todo lo que podamos tonificar la resurrección del sistema empresarial que va a salir malherido. Y debiéramos de acotar lo que podemos llamar gastos suntuarios. Yo no hablé de castigar nunca el capital. El capital es muy cobarde y se raja. Y necesitamos que tenga la convicción de invertirse. hablé de los ingresos. Sí, de los salarios del IRPF específicamente. Del IRPF habló. No, hablé de los ingresos. Sí, está bien. Después, y que es muy distinto. Entonces, a partir de determinada franja me parece que escalonadamente todos teníamos que poner algo durante un tiempo bastante largo. Yo no creo que esto es un problema de dos meses o tres o cuatro. Va a llevar un año, un año y pico. Pero bueno, son puntos de vista como tienen otros. Al fin y al cabo me puedo equivocar como se equivoca cualquiera. Pero pienso como línea aminorar lo que se puede llamar gastos suntuarios y transferir ese valor a los gastos fundamentales determinantes. ¿Por qué? cuando usted analiza y promedia en qué se gastan los ingresos en este país se va a encontrar con esto. Cuando la persona gana muy poco el tanto por ciento de lo que gana que se gasta en comida es enorme. A veces llega al 45, al 50%. Cuando la persona tiene altos ingresos lo que gasta en la alimentación es el 6, el 7 porque no puede comer más. Comerá algo mejor, algo más caro. pero no puede comer más. Y aumenta enormemente en los ingresos gastos. Lo que pudiéramos clasificar de gastos suntuarios, de gastos que puede esperar, que voy a cambiar el coche el año que viene, que me voy a ir con la patrona a veces, etc. Bueno. ¿Por qué? Porque además son consultores de alimentos y si la gastamos abajo generamos más trabajo interno. Es una manera Mujica, a la vez que usted dice esto que coincide con lo que han dicho los principales voceros del Frente Amplio, ha salido un comunicado del MLN muy duro en el cual que no dice estas cosas, dice otras o por lo menos en un tono muy distinto en el cual se califica al gobierno de la calle de gobierno neoliberal e insensible, no dice que esté haciendo bien las cosas y no dice que se está usando la crisis para golpear a los más trabajadores, para hacer una coalición del ajuste con medidas tribuneras e insuficientes. Ahora, uno ve las cosas que han dicho el Pacha Sánchez, Aníbal Pereira, Jamán Duorzi, tampoco coinciden con esto que dice el MLN. Uno se pregunta si el MLN es el corazón del MPP, ¿quién saca este comunicado? ¿Quién es la dirección del MLN? ¿Y qué le dijo a usted que MLN y el MPP, eso es una pelota que han levantado y que la transmiten como... Bueno, pero estos tres nombres que son... Como si fuera un dato de la realidad. Pero Mujica, estos tres nombres que yo le digo... La intensa mayoría de militantes del MPP tiene su propia historia y se formaron en el MPP, es una otra historia. Pero estos tres nombres que yo le digo que son importantes, Pacha Sánchez, Aníbal Pereira, Gamandu Orsi, los tres están en los dos lados. Puede que haya una vinculación afectiva, lo cual no quiere decir una coincidencia política. Es muy distinto, porque cuando usted vivió y conoció y estuvo en una larga etapa de su vida con gente, tampoco les da la espalda, porque son viejos compañeros. Pero nosotros pensamos que tenemos que ubicarnos en el camino de la realidad y el camino de la realidad es otro. Tenemos una manera de ver de ahí esa aparente discordancia que usted anota, pero resulta de un equimatismo. Hay como una manía. Se muere un tipo, se muere un tipo, pasó en estos días. y nadie pregunta, este era blanco, era colorado y eso. Ahora, si se muere uno que estuvo preso, ah, este fue, o sea, reconozcame que es como una seguidilla. El tiempo pasa y debería de pasar para todo. Perdón, Mujica, no entendí esa parte. Se está refiriendo... El tiempo pasa. No, no, pero ¿cuál es la seguidilla? ¿Cómo? ¿Cuál es la seguidilla a la que se refiere? La ceniza. La seguidilla. Estaba hablando de una muerte y que había estado preso en la dictadura. Fíjese usted que si el tipo fue en alguna época MLN, enseguida pasa. Pero a nadie le ponen la identidad política de dónde viene y todo cuando se muere. Es como una seguidilla. ¿Verdad? Bueno, quizás, yo no voy a discutir cómo fue usted como presidente o el gobierno que tuvo, pero que haya sido del MLN quizás también ha tenido las repercusiones a nivel mundial que ha tenido, las entrevistas de muchísimos países, el cartel que han tenido que poner la chacra porque no paran de recibir visitas. También eso es parte de esa seguidilla. No, no. Mija, los que vienen y los que me han atendido no es por ayer. Es tal vez por el contenido de algunas cosas que yo digo. Yo no dije una cosa, no quita la otra. Hablando de la introspección también de todo lo que usted vivió y acaba de decir no es la primera cuarentena que hace sino hizo una mucho peor. Querida, querida, salga de los lugares comunes. Como te digo una cosa te digo la otra. Eso es uno de los lugares más comunes que hay acá. Y remera, su frase es remera. Así se lo digo, Mujica. Querida, fue una discusión en televisión que tuve con un exdiputado que está por ahí, del Partido Colorado, que yo le hice a él en público la broma por lo que él me estaba diciendo. Así que, como te digo una cosa, y después él lo usó, lo sacó en un comodín en la campaña electoral como que fuera una verdad revelada y fue un chiste que le hice yo a él en un programa de televisión. Pero bueno, es así. Crea fama y acostate a dormir. Sí. Bueno, Diego, pero más allá de eso, la fama, usted tampoco puede decir que todas a su historia del MLN no fue interesante para toda la prensa del mundo, más allá de su presidencia. Bueno. Yo tengo una vida de novela. Y sí. Por supuesto. De película y la tiene también. Pero no la busqué, se dio así. Leo, no sé si quedó respondida a tu pregunta. Ahora que Leo mencionaba, sí. Podemos seguir adelante en la entrevista. Usted hablaba de... ¿Cómo no, querido? Sí. ¿Cómo no? De que no se dice la filiación política. Por ejemplo, recuerdo en el primer fallecido, que fue lamentablemente González Risotto, que era una figura del Partido Nacional conocida, se dijo. No creo que sea una cosa especialmente contra el MLN. Mi pregunta iba para tratar de comprender es un pronunciamiento político importante. ¿Hasta qué punto comprometía con figuras políticas importantes que integran el Frente Amplio? ¿Hasta qué punto lo representan cuando el discurso público dice otra cosa? Pero bueno, entiendo que usted me dice que no hay una relación tan directa. No, no, no hay ninguna relación directa hoy, de mi parte. Bien. Volviendo... Bien. Quedó claro, dice que no hay ninguna relación. Sí, quedó claro. No, que le quería preguntar, porque volviendo a las medidas y ahora, bueno, un poco esto de abrir la canilla y que los trabajadores, por ejemplo, de la construcción vuelvan a trabajar, la inversión de esta segunda planta de UPM. Y usted hizo referencia a esa planta, a decir que era un error que no se llevara a cabo, pero que después que ya están instalados y están enganchados, ahí se puede empezar entonces a pedir otras cosas. O no, o a cambiar algunas cosas. ¿Qué sería? Lo que pasa, mija, acá hay una lucha de intereses. Si los tipos no están instalados, más claro, si no metieron los fierros, si no metieron el capital, si no están arriba del terreno, si no están embarcados en la concreta del proyecto, no tienen nada que perder. Lo único que pueden hacer es decir, bueno, arreglen y nos vamos. Y después, pero después tienen un contrato. Sí, pagan una pequeña multa y se matan de risa. Yo, también yo dije otras cosas. Yo hubiera querido que este tipo de empresas se hicieran con capital uruguayo. También siempre pensé, cómo la ganadería que es más vieja que el país, cómo el grueso de los frigoríficos no son de uruguayos, no son de la gente que produce. Bueno, es así. Pero, ¿por qué no puede revertir eso en su presidencia? ¿Por qué ese camino se siguió? No se puede. Acá hay un problema. Hay probable, según el presidente de la bolsa, hay más de 20 mil millones de dólares de plata uruguayo afuera. no es una falta de capital, es una falta de expertise, de sentido de riesgo. No tenemos capacidad de complicarnos con proyectos grandes. Es lo que es. Es lo que hay valor. Entonces, se necesita de esto. Cuando estamos eligiendo entre proyectos políticos, ¿entre qué estamos eligiendo? ¿Entre el que va a tratar de manera distinta esa inversión extranjera? En definitiva, ¿cuál es la discusión hoy por hoy? Porque de aquel romanticismo de hace 50 años queda poco. Yo creo que hay que ser selectivo. Esta es una cosa muy complicada que significa valor agregado para mucha gente. No vienen por caridad, vienen a buscarla de eso y hay hechos que lo demuestran. Sí, efectivamente, pero dejan un beneficio a pesar de eso. Importante que de otra manera nosotros lo único que haríamos es portaríamos tronco. O en el mejor de los casos un poco de viruta. Sí, ahora, Mujico, no es que están instalados están los fierros, como dice usted. Ahí se le puede sacar algo más o cambiar algo. Después que ya está todo. Tenemos experiencia porque cuando quisieron aumentar la producción le pusimos en una condición que se tenía que cotizar y buen apoyo le dieron a la UTE y a cosas de Freirento. Recibieron una y otra exoneraciones fiscales de las más importantes que tiene el país, ¿no? las dos y ahora la tercera. Sí, 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 sí. Pero por más exoneraciones fiscales que usted le dé, no se junta el puñado de Uruguayo, no por falta de capital, que tengan ese sentido de riesgo y esa capacidad. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Mujica, ¿le gan? Sí. No, no, lo corté. Termine si quiere. Lo que yo no creo es que tenemos que seguir aplicando el mismo criterio genéricamente al barrer. Por ejemplo, que se me enoje, yo no creo que para poner boliche le tenemos que dar facilidad a una cadena extranjera porque lo único que sabemos los uruguayos, hijos de gallegos y eso, es montar boliche. Es decir, nosotros tendríamos que luchar porque Cambado sea una gran empresa etcétera. El ejemplo lo da con Aprole. Si el Estado en su tiempo, en la década del 30, no toma la decisión de apuntalar, de jugársela, no se fundaba con Aprole. Ahora, después que se fundó con Aprole y entró a caminar con Aprole que fue construida por los tamberos, hizo la lechería nacional. Yo creo que es un ejemplo histórico. Bueno, tal vez en esa línea hay que insistir hacia el futuro. Muy bien. Le cambio de tema, Mujica. A propósito de las polémicas, declaraciones que hizo el senador Manini Río respecto a un caso puntual de un militar que fue preso en estos días por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, pero que él luego extendió a un reclamo de hasta cuándo se van a seguir llevando presos autogenarios por hechos que ocurrieron hace 50 años. Usted dijo unas declaraciones bastante duras o bueno, no sé si calificarlas así, la dejo sin calificación, pero usted dijo que Manini tuvo una oportunidad histórica de sincerar por lo menos la verdad histórica de lo que ocurrió del lado del ejército y no le dio la talla. Yo puedo coincidir con lo que usted dice, de hecho coincido con lo que usted dice, pero ¿no se puede aplicar exactamente la misma frase para usted respecto al otro lado, a la guerrilla? ¿No hemos perdido todos y usted con su enorme popularidad y llegada también la oportunidad de sincerar todo lo que pasó en aquellos años? Pero mi querido, ¿sincerar qué? Está lleno de expedientes, nos comimos cualquier cantidad de cana, pasamos las de Caín, ¿me parece poco? No, 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 en cuanto a peripecia personal de lo que lo vivieron, no, pero en cuanto a la precisión del relato histórico, a la justicia del relato histórico, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la película de Custurica, yo no sé si usted la vio... ¿Dónde? No, déjeme terminar, déjeme terminar. Sí. Usted ahí se refiere a la toma de Pando y no sé cuánto editó Custurica, si usted la volvió a ver, no sé, pero lo que el mundo entero ve es que se ve la toma de Pando como una especie de fiesta y ahí murieron cinco personas, digamos, me refiero a esas cosas, ¿no? Es decir, le podemos criticar a... En toda lucha armada desgraciadamente muere gente, sí, es cierto, es cierto. Pero si usted trasunta esa filosofía, la generaliza, desgraciadamente los humanos todavía no hemos podido renunciar a la guerra y se lo indica, analice el presupuesto, analice lo que tenemos, mire lo que pasa en el mundo y después me contesta. Es así, desgraciadamente. Yo le quiero decir más, más enfático. Yo creo que los humanos todavía vivimos en la prehistoria y abandonaremos la prehistoria el día que renunciemos a la guerra, que no tengamos necesidad de ejército y cuestiones por el estilo. Pero por desgracia, a veces cuando miro el mundo pienso que estamos cada vez peor. Y el camino hacia allí, Mujica, es a través de las armas. Fue un error pensar que ese camino hace 50 años. Sigue siendo hoy el camino a ese desarme o a esa falta de guerra, porque en realidad no dice desarme, dice que no haya guerra, el tomar las armas, el usar las armas para eso. Lo importante de las armas no son las armas, es los que están atrás, los que tienen la voluntad de empuñarla. Atrás y adelante. Pero convengamos que hasta oficialmente, fíjense qué curioso, el gobierno está constituido cuando tiene nombrado el ministro del interior, el ministro de defensa y el canciller. Si los otros ministros no los nombró, no importa. pero ¿qué le está indicando? El presidente está constituido cuando tiene el garrote. Estamos lejos, ¿no? Bueno, no lo estoy criticando, estoy constatando. Esta es la realidad que vivimos. Ahora, le junto a la pregunta de Juan Miguel que según la entiendo con lo que hablábamos también un poco de la introspección en la cuarentena y perdone que vuelva a la película de Custurica pero la verdad que la vi y me vienen a hacerle muchas preguntas y usted ahí dice una cosa que es todo lo que viví que fueron muchas cosas feas me terminaron siendo para bien. Dice, me hizo bien una cantidad de cosas que viví que uno las puede creer que son malas analizando horas aisladamente pero a mí me hicieron bien. Es una parte importante de la película en la que usted dice eso. Y le pregunto... Es. Exacto, sí. Y eso, ahí va, en el aspecto de introspección mirándose a usted mismo pero, ¿qué piensa de los efectos de lo que hizo usted y lo que hicieron sus compañeros tuvieron sobre otros, sobre la gente que los siguió, sobre el Uruguay, sobre las víctimas que tuvo el MLN? Más allá de lo que le afectó a usted. Es una conversación que no es tan sencilla como a usted le parece. No, no me parece nada sencilla. Algunos fenómenos que vinieron porque es este... Usted ve, esto ha pasado varias veces en nuestra historia. Hay una carta de Rivera que dice por ahí cuando Rivera se dio vuelta la revolución nos prometió un paraíso y mire lo que son nuestras pingos de estancia, el país está desecho, etcétera, etcétera. Yo creo que estas cosas pasaron absolutamente siempre. Con el diario del lunes después que pasa la historia vemos, pero también contribuyeron a la formación y a la determinación de variantes históricas que se dieron después. hay como una sucesión de etapas. Sería muy difícil la historia de lo que vino después si la vorágine de aquellos años. Usted no se olvide, es muy joven, que nosotros, los que tenemos esta edad, teníamos un país en la década de 40 que tenía un per cápita más o menos como Bélgica o como lo que podía tener Francia. Y después del año 50 el mundo cambió de tal forma, de tal forma que el río de la plata empezó a ser otra historia. La misma crisis que se llevó a Perón en la Argentina es la que se llevó al Partido Colorado en el Uruguay que había gobernado 90 años. ¿Cómo explicar que ganó una elección y ganó todas las intendencias del país? Pintó de Colorado y 4 o 5 años después no le quedó nada, solo la intendencia artica. Es que fuera tan malo, no, había habido un cambio determinante en el mundo. Nuestra juventud que venía de un país en su época bastante bien, de golpe, se encontró con otra cosa. Y eso ha sido una determinante de nuestra historia. 30 años después estábamos peor en cuanto a eso. Las cosas no son institucionales. Claro. Solo. Pero lo que pasó en ese medio siglo fue que esas mismas cifras como consecuencia de los hechos políticos o del manejo pre-dictadura, dictadura, post-dictadura hicieron que el Uruguay siguiera retrocediendo, mucho más de lo que había retrocedido para principios de los 60. estoy de acuerdo con usted y nos quedamos desgraciadamente mucho tiempo con enormes dificultades, con una pérdida de poder adquisitivo de salario medio notorio. Sí. Y con 12 años de dictadura. Sí. Y con una cantidad de desaparecidos. Sobre eso, el Uruguay hubo que la dictadura venía con nosotros o sin nosotros. toda América Latina se pobló de dictadura. Mire, si usted analiza el golpe de Estado de 1930 y pico, después de la, con la crisis económica de la Bolsa de Nueva York, en América Latina quedó un solo gobierno institucional. Después de la década del 50, todo lo que se sucedió en América también tiene mucho que ver. Está ligado con estas cosas. Hay un determinismo obviamente de la coyuntura histórica y también están los actores que protagonizan los hechos en cada lugar. Sin ellos la historia no ocurre. Claro, pero Mujica acá, arrancando con lo que decía Leo hoy, que fueron sus palabras en Radio Universal después de escuchar las declaraciones en el Senado de Maniño Ríos, que dijo que se perdió una oportunidad histórica de hacer aparecer la verdad de este dilema en realidad que se queja por su propia impotencia. Más allá que la historia de los tupamaros se conoce y usted recién decía lo que pagaron en prisión, ¿le parece que ustedes sí tuvieron esa oportunidad y la aprovecharon de decirle a todos los uruguayos la verdad y que están todos los datos sobre la mesa o también hay que sincerarse y poner un poco de cada lado? Yo creo que todo lo fundamental está hace rato que está arriba de la mesa y está burgado y todo lo demás. Pero el problema es lo que pasa es que Maniño está haciendo política y a veces politiquería. A ver, yo creo que tendría que jugar el 5 de oro. Tiene una suerte bárbara porque no se ha visto a nadie que lo eche del laburo y resulta que salga para adelante producido y aumentado. Sobre eso le quería preguntar. Es un fenómeno. ¿Hay una autocrítica de su parte? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que usted asume por haber puesto en la cabeza del ejército a una figura con tantos prioritos a la hora de hablar de estos temas que son que viven tanto? Me viene con el diario del lunes. Bueno, ¿se arrepiente de haberle dado ese laburo? ¿Se arrepiente de haberle dado ese laburo? Yo no me arrepiento de haber dado el laburo. Quedó después y pasó lo que pasó y está. Está bien. Ahora... Lo que digo es que tiene una suerte bárbara, tío. Pero... Ahora el mismo quiere... Ahora él mismo quiere que lo juzguen que esto y que lo otro. Yo no preciso ningún laudo de la justicia para pensar que el hombre se llovió. ¿Pero le va a votar el desafuero? Yo ya dije que no voto ese desafuero y le digo por dos razones. Yo no preciso decisión de la justicia para saber, pero acá hay dos cosas. Primero, no le quiero dar el cachón que se tira al suelo y esté haciendo campaña de que lo persiguen y que pa, 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 que es lo que quiere él. No entra un corral de rama. Primero, lo digo con claridad. Segundo, no es... A Malini lo votó un montón de gente y yo no puedo enmendarle la plana a la decisión que tomó esa gente. Esa es mi manera personal. Pero mi manera personal no quiere deber la cosa. Estos dos argumentos que le doy. pero eso no quiere decir de que de que los otros tengan que llevar esa posición. Yo digo lo que pienso. Nada más. Mujica, ¿usted no tiene una buena relación personal con Manini? ¿No lo va a visitar a veces para charlar y esas cosas? Hace tiempo que no hablo con Manini y hablaría el Parlamento es para hablar con la gente y dialogar y conveniar y discrepar y todo eso. No tengo prejuicio. Bien. Mujica, y hablando sobre toda esta situación, el 20 de mayo es una fecha especial sobre la marcha de silencio que no se va a poder hacer. Va a ser de forma virtual. Además, ese día es su cumpleaños. ¿Qué le parece? ¿Va a participar de forma virtual este año? ¿Cómo va a ser? Algo de eso. En alguna forma virtual voy a participar. fácil. No, sobre estos nuevos, como estas nuevas comunicaciones virtuales que se están usando ahora con el distanciamiento social, usted participó de un vivo en la red social Instagram con Residente que fue, que se comentó mucho. Quería saber cómo se está llevando con estas nuevas tecnologías y también saber si tienen un valor para usted que podamos mantener todavía esas distancias y conectarnos a través de las pantallas. No, esto vino para quedarse. Esto se va a multiplicar. En todo caso, el coronavirus lo único que hace es acelerar un proceso. Pero creo que la telemedicina, la teleenseñanza, las comunicaciones de este tipo, el manejo a distancia, son características de la época que va a venir. Que yo sea un viejo de 85 años, que tenga otras coordenadas, que me guste leer en el papel, que le escribo en el marginal, no significa que no me dé cuenta que el mundo va para otro lado. Y bueno, así será. Bien, y en esa conversación con Residente... Mejor ni peor, va a ser distinto. Ahora que dijo el mundo va por un lado o para el otro, tuvo una conversación con Residente, con el músico, y ahí dijo, le preguntó por la situación de Uruguay, dijo, no es ni tan derecha ni tan izquierda. Pero cuando se refirió a los líderes mundiales pasó algo por el estilo, ¿ya nadie es tan derecha ni tan izquierda en el mundo? Bueno, en el mundo estamos en una época de relativo desconcierto, porque pienso porque pienso que una parte sustantiva del poder no está donde aparentemente pensamos que está el poder, no está ni en presidencia ni en los aparatos políticos. Hay enormes fuerzas determinantes que no las elige nadie, que no están en la escena y que cada vez son más determinantes en el mundo de hoy. No sé si el mundo camina hacia ser manejado por una plutocracia, tengo mis dudas, pero no tengo la bola de cristal de lo que será el futuro. Ese es un problema de vuestra generación. ¿Para usted hoy quién es él o la gran líder mundial? Porque habló muy bien y abro comillas porque le dijo la vieja a Merkel. ¿Qué? Por suerte me dijo mi hija, a mí, no vieja. A Merkel la llamó vieja y es mejor que usted entre otras cosas. Escuche, yo utilizo la palabra vieja muchas veces en el sentido y viejo en el sentido afectivo. Como la vieja es peor que el tuerto. Sí. Bueno, pero volviendo a la pregunta, ¿quién es Lago el gran líder mundial? Europa está perdiendo participación cada vez más notoria en el mundo moderno. Allá por el dos mil y pico era casi el veinticinco por ciento de la producción mundial del valor. Estoy seguro que ahora no llega ni al quince por ciento. Eso se está trasladando. Esto no quiere decir, dije Europa, no digo lo mismo de las empresas nacidas en Europa, que es otra historia. una cosa es Europa, otra cosa es Volkswagen, Estil, etcétera. Edison, no, me estoy refiriendo a lo que puede ser el poder de la nación, pero nuestra cultura mediterránea, en gran medida, hemos vivido mirando Europa y todo lo demás, pero aceleradamente el mundo está entrando en otra cosa. Si tiene un nieto, hágalo estudiar mandarín, si puede. No, por ahora no. Mi nieto está viejo todavía. Por ahora no, mi hija es chica, la puedo poner a estudiar mandarín ahora. José Mujica, muchísimas gracias por recibirnos, por esta conversación. Devuélvale el lugar al turco que debe estar ahí esperando la silla esa. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, fue el saludo, no sé si nos dejó de cucharos o todo así nos bajó la mano. Deseamos al turco porque dijo que estaba justamente en la casilla de seguridad. Vamos ahora a actualizar